Son las 7 de la mañana, 5 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en la edición de la mañana de Noticias Caracol hablamos hoy de temas puntuales que hoy preocupan a los colombianos y que tienen que ver, entre otras cosas, con la situación de orden público, pero también con temas que hoy la justicia tiene en sus manos. Y también, por supuesto, no solamente de estos temas que tiene la justicia, sino también de políticas del gobierno nacional frente a la situación de orden público, frente al tratamiento de los grupos armados y los grupos criminales en el país. El presidente del gobierno lo llama la paz total, pero es un tema que genera muchísima controversia y sobre todo muchísimas observaciones, especialmente de parte de nuestro invitado hoy. A las 7 de la mañana, 6 minutos, saludamos al señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Fiscal, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos aquí en el set de Noticias Caracol hoy en la mañana. Un gusto estar acá con ustedes y poder responder con claridad algunos de los temas que preocupan a la gente alrededor de la justicia y la fiscalía. Sí, señor. Quisiéramos arrancar, señor fiscal, con la noticia que usted acaba de ver, que planteó o que se conoció en las últimas horas. Wilson Kimbá y nuestro jefe de emisión acaba de revelar también un comunicado de respuesta. Hablamos de la decisión del presidente de la República de nombrar como gestor de paz a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar. Y ese mismo exjefe paramilitar acaba de decir aquí en Noticias Caracol que acepta gustoso que él todo lo que permita esclarecer la verdad en Colombia pues le parece fundamental. Su primera impresión sobre esto, que está fresquita esta decisión del gobierno. Bueno, en primer lugar decir que hay decisiones que son de la competencia del presidente de la República, el nombrar estos gestores de paz. No conocemos el decreto. Pero decir también frente a esto lo siguiente. El señor Mancuso le ha venido siendo procesado por la justicia colombiana también. Se le han imputado más de 50 mil hechos, perdón, 38 mil hechos delictivos desde el 2006 al 2019 y 20 mil de esos 38 mil, 20 mil hechos delictivos se le han imputado en estos tres últimos años en la justicia colombiana. Fiscal, me escúseme, ¿me repite esas dos cifras? De Salvatore Mancuso. De Salvatore Mancuso se le ha imputado hechos delictivos entre 38 mil 626 hechos delictivos en el país, de los cuales en esta administración 20 mil 295 hechos delictivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se dice que el señor Mancuso no ha respondido a la justicia colombiana o la justicia colombiana no le ha respondido al país frente a los hechos de Mancuso, estamos hablando que es falso. Ahí está claro la respuesta de Justicia y Paz y de los tribunales de Justicia y Paz frente a este tema. Ahora, frente a la posibilidad de que esta persona regresara a Colombia y quedara en libertad, pues frente a esto a través de un decreto presidencial, por ejemplo, como ocurrió con casos del ELN o suspensión de órdenes de captura frente a las disidencias, por ejemplo, que se le han levantado más de 70 órdenes de captura, en este caso no sería posible por la inexistencia de una ley de sometimiento que le permite al país poderlo hacer en el marco de lo que se ha venido planteando. Catalina, regáleme un segundo. Para redondear esa tesis fiscal, si hoy Salvatore Mancuso, que ya cumplió su pena en Estados Unidos, ¿regresa a Colombia amparado en esta decisión del presidente, queda libre o no? No. Y amparado en lo que tiene la fiscalía. No, según lo que nosotros podemos determinar, existen una serie de hechos por los cuales el señor Mancuso tendría que responder. ¿Qué quiere decir eso? Se tendría que verificar judicialmente todo lo que él tiene que responder dentro del país para saber si en el marco de los procesos ordinarios podría o no podría salir. Pero esa decisión, una decisión administrativa del presidente de la República a la luz de lo que hoy existe, es decir, de la imposibilidad de sacar personas que no pertenecen a grupos de carácter político, como era el caso de las autodefensas, hace que el señor Mancuso no pudiera salir de la prisión. Esto tiene mucho que ver con lo que usted ha dicho, de que Mancuso hizo parte de un grupo criminal que no tiene ningún tipo de reconocimiento político. Muchos de esos micos que usted ha venido denunciando a lo largo de estos últimos meses, fiscal. ¿Tengo entendido que es así o no? Es así, es tal cual. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en los primeros siete meses? En los primeros siete meses de este año vimos que hubo un intento de levantar o de solicitarle al fiscal general la suspensión de unas órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo, de los Caparros y de otras organizaciones diciendo que era necesaria para la paz. Verificamos los condicionamientos judiciales existentes o jurídicos existentes y observamos que no existía ningún tipo de sustento jurídico para hacerlo. Es distinto para que la gente entienda la solicitud de una libertad o una suspensión de una orden de captura del ELN o de las disidencias por el carácter político que tiene y porque la ley le permite al presidente solicitarlo. Frente a aquellos que no tienen carácter político, no lo puede hacer. En ese sentido, la última crítica que yo hice es que en el proyecto de humanización que se va a presentar al Congreso por parte del Ministro de Justicia, existe una norma que permitiría que personas distintas a estos que tienen carácter político pudieran salir de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está buscando por parte del gobierno la idea de un sometimiento, pero que se haga bien, que se haga con un proyecto de ley. Al día de hoy no existe norma jurídica. Eso que usted menciona está enlazando dos temas claves en el fiscal. Uno, la noticia que tiene que ver con Salvatore Mancuso y la decisión del presidente de nombrarlo gestor de paz. Para quedar absolutamente claros, ¿el gobierno jurídicamente no puede hoy nombrar a Salvatore Mancuso gestor de paz? No, él podría... A ver, son dos cosas. El presidente de la República ha venido nombrando gestores de paz. Pero esos gestores de paz no necesariamente pueden lograr la libertad. Esa es una claridad importante. No pueden lograr la libertad. Si usted pertenece a organizaciones que no tengan carácter político, en este caso concreto el señor Mancuso no lo es, ya lo definió la Corte Suprema, la Corte Justitucional, la historia de justicia y paz, pues este señor tiene que seguir cumpliéndole a la justicia todos sus requerimientos. Es decir, lo mismo que pasó con los del Clan del Golfo. Es decir, para recapitular lo que usted... Es exactamente lo mismo. Ahora, lo que sí hay que aclarar en la opinión pública es lo siguiente. Cuando se habla de este tema de Mancuso, la gente dice, bueno, que diga la verdad. Pero a ver, yo le estoy diciendo a usted que hay 38.626 hechos delictivos que se le han atribuido al señor Mancuso en los últimos 20 años y que al mismo tiempo ese señor ha dado versiones en la JEP y en la Fiscalía. Eso le iba a decir yo, él ha hablado en la JEP. Pero por supuesto, entonces, cuando se dice que le ayude al país a saber qué pasó, ya existen los mecanismos para saber qué pasó. Es que el señor Mancuso le ha hablado al país durante 20 años o 16 años alrededor de todos estos temas. Entonces, lo pueden nombrar como quieran, le pueden dar el carácter que quieran, pero él está respondiéndole a la justicia y esta Fiscalía en los últimos tres años le ha imputado el 52% de los hechos delictivos que ha tenido este señor en el país, es decir, 20.295 hechos delictivos. Claro, Fiscal, pero hay una cosa, un tema importante, es que hace algunos meses un juez de ejecución de penas le concedió la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, es decir, que cuando él llegara a Colombia iba a quedar aproximadamente cuatro meses en libertad. Es decir, la Fiscalía podría reactivar o podría pedir su captura por otros de esos 38.000 procesos que tiene activos. Pero esos casi 20.000 que están en curso, los 38.000. Pues mire, se tendría que verificar toda la circunstancia, todo el proceso interno dentro de la Fiscalía alrededor de todos estos hechos delictivos, porque evidentemente se tendría que determinar si esa decisión del juez cobija o no cobija algunos de todos estos hechos delictivos que se le han atribuido al señor Mancuso. Lo cierto de todo esto es que, de todos modos, yo creo que es una decisión que le compete al presidente, pero que tiene, por supuesto, unos límites desde el punto de vista judicial en el país. Usted mencionaba, ahora sí, haciendo esa división, señor fiscal, estamos en entrevista, en diálogo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Mencionaba usted una norma o un artículo incluido en el proyecto de humanización carcelaria, el que presentará el gobierno próximamente al Congreso de la República. en el arranque de esta legislatura. Usted dice que se establecen unos beneficios especiales. ¿A qué tipo de personas, señor fiscal? Pues mire, es muy simple para que la gente entienda qué es lo que hay. El proyecto de ley que se somete al Congreso, o que se va a someter al Congreso, que nos fue remitido para comentarios y que se va a enviar al Consejo de Política Criminal, es un proyecto de ley que busca humanizar las cárceles, humanizar el sistema penitenciario. ¿Humanizar las, desocuparlas? No, mejorar algunos de los procedimientos existentes. Muy bien. Y obviamente buscar que salgan personas también de la cárcel fácilmente, que cumplan requisitos más fácilmente, etc. Pero dentro de uno de los artículos que se encuentra dentro del proyecto, se establece una causal para que la gente entienda una suerte de perdón judicial. El fiscal general firma en el país principios de oportunidad. La gente tiene que entender que eso son como perdones judiciales, indultos. ¿Cómo se dan? Si usted colabora, por ejemplo, a ayudar a desmantelar una banda criminal, usted podría tener un beneficio según la ley colombiana. Ahora bien, se incluyó una nueva causal, bastante particular, que permite, y esto lo quiero hacer muy claro, que jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores, directores de organizaciones delictivas que hayan causado delitos de terrorismo, narcotráfico, narcotráfico como importar insumos para fabricación de narcóticos, comercializar, administración de recursos para actividades terroristas, financiación de terrorismo, puedan decirle a la justicia, a la fiscalía, que ellos se sienten, digamos, preocupados o disuadidos porque los pueden capturar. Es natural, alguien que comete un delito de esos pues se siente preocupado porque lo captura. Y ellos tienen, en ese orden de ideas, dicen, si estamos preocupados, si tenemos una expectativa de ejercer un derecho fundamental, que va a ser la paz, entonces le solicitan a la fiscalía la aplicación de ese principio de oportunidad y la libertad. Para mí, este es un hueco que permite que cabecillas de esas organizaciones salgan y es un engaño a esas organizaciones. Pero si es un principio de oportunidad, eso no implica que cuenten, delaten socios, compañeros, rutas, entreguen plata. ¿Eso no hace parte también fiscal de lo que se ha buscado durante años con esos grupos como los narcotraficantes? ¿Qué diferencia hay? No, justamente no aparecen los condicionamientos que usted señala. Simplemente se dice que cuando la persecución penal disuade indirectamente la expectativa ciudadana de poder ejercer de manera libre un derecho, usted solicita esa libertad. Es decir, estamos hablando de un boquete que se le abre al Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al mismo tiempo, esta norma, como está, no va a pasar ningún control de la Corte Constitucional porque es amplia, porque viola el derecho de las víctimas y tampoco el Congreso de la República creo que se va a meter en una discusión en donde esto debería ser parte de la ley de sometimiento, el proyecto de ley de sometimiento. Por eso yo siempre he dicho, el presidente de la República, cuando conversó conmigo en el mes de enero, en el mes de febrero, mes de marzo, llegamos a la conclusión de que era necesario un proyecto de ley de sometimiento o buscar otras alternativas. Se escuchaba en estos días incluso la modificación de la ley de justicia y paz. Para adelante. Nosotros en la fiscalía estamos listos a hacerlo, pero no a través de huecos como estos que se le abren a otro proyecto que tiene otro interés distinto justamente al que es y es el de humanizar las cárceles. Cada proyecto con cada tema. Fiscal, usted también hace algunos días, la semana pasada, le envió un mensaje contundente al ministro de Justicia diciéndole que recapacitara al gobierno prácticamente sobre este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cómo debería aplicarse esta iniciativa si usted dice que está a favor de la paz total? ¿Y si ha recibido alguna respuesta del ministro? ¿Y si ha recibido respuesta? Mire, a ver, el tema de la paz total. Cada vez que uno, cada vez que el fiscal general hace alguna reflexión sobre paz total, inmediatamente hay grupos que dicen que es que el fiscal es enemigo de la paz total. Pues en primer lugar, no nos han dicho bien que es la paz total. Que esa es la primera pregunta que uno tendría que hacer es ¿qué significa la paz total? Porque la paz total significa también, yo me imagino, tener unos estándares de justicia cuando se han cometido delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, porque ahí están las víctimas, las garantías de no repetición, los bienes para las víctimas, etcétera. Ahora, si el fiscal general es enemigo de la paz total, que le expliquen al país cómo se ha firmado, o cómo he firmado, más de 70 suspensiones de órdenes de captura contra miembros del ELN y contra miembros de las disidencias de las FARC que están en este momento sentados en mesas paralelas en el país. Es decir, un enemigo de la paz total que ha colaborado en la construcción de las mesas, pues difícilmente se va a encontrar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hagan bien las cosas. Es decir, hagamos los debates en el Congreso sobre la base de una estructura en donde el sometimiento a la justicia, que es una preocupación colectivo, sometimiento colectivo, se puede hacer a través de la presentación de un proyecto de ley en donde incluso nosotros ya habíamos planteado 10 puntos el semestre pasado, pero ese proyecto se hundió. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa que todo esto termine siendo un desgaste otra vez este semestre en donde terminan incluyendo una norma que es una norma engañosa, porque se está engañando incluso a esas organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque con esa norma tampoco es posible que puedan salir a la calle sobre la base de un sometimiento colectivo, así les hayan dicho eso. No es posible porque ese camino es un camino que se tiene que hacer sobre la base del establecimiento de unos parámetros judiciales que estén claros y que sean constitucionalmente aceptables y en el marco de lo que vimos en ese artículo, pues hay una circunstancia que no opera. Por eso yo le dije al ministro, como estamos en plan de pacto nacional y en plan de diálogo todo el país, pues metámonos en el diálogo, pero no me diga a mí cada vez que la fiscalía se va a pronunciar, ocurrió con la política antinarcótica, nos dijeron, nos dijeron, no, sus comentarios, pues no, pues vamos a escucharlos, pero igual vamos a sacar lo que nosotros queramos. Entonces eso no significa, esto no es democracia de imposición, sino democracia de liberación. Sí, sobre ese tema puntual, que es el siguiente asunto, siete de la mañana, veintiún minutos, hablamos con el fiscal general de la nación aquí en Noticias Caracol, ese es clave fiscal, hubo un pronunciamiento en el Consejo de Política Criminal sobre cómo enfrentar el narcotráfico, un asunto que pues tiene una serie de miradas muy distintas, el gobierno dice, estamos decomisando cocaína, la Armada está haciendo unos decomisos gigantes, la policía está haciendo unos decomisos muy grandes de marihuana, que ya quiero que nos cuente un poco el panorama del narcotráfico en el país, señor fiscal, pero usted dice, mire, ahí hay también unos boquetes importantes, esas observaciones apuntan a qué, puntualmente en el tema del narcotráfico, señor fiscal. No, apuntan a lo siguiente, apuntan a que es importante, se presentó por parte del gobierno un documento en el Consejo de Estupefacientes, una política antidrogas, eso es normal, eso lo ha tenido Colombia siempre. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos presentes y cada gobierno además pone que la vigencia es de 10 años y obviamente usted entenderá que las vigencias de los gobiernos son de cuatro, pero eso es... ¿De algunos? Eso es una de algunos, hubo otros que tuvieron 8, pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que dar nuestra voz, tenemos que entregarla, ¿por qué? Porque la fiscalía es la entidad que persigue narcotráfico desde el punto de vista de la investigación penal, tenemos dirección antinarcóticos y tenemos una cooperación judicial internacional muy relevante con diferentes países. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos un plan social y ambiental que nos presentaron alrededor de las drogas que yo creo que es importante, o sea, yo creo que es importante, yo creo que en eso el presidente Petro le ha dado una vuelta interesante para ver esto, pero se pierde de vista... Lo interrumpo, ¿cuál es la vuelta interesante? No, la vuelta interesante es que le está dando, digamos, por ejemplo, todo lo relativo a reafirmar la posición de que no debe haber persecución judicial a consumidores. Esa posición, que no es una posición del gobierno de Gustavo Petro, es una posición de la Corte Suprema de Justicia del 2016 en sentencia reiterada así que la fiscalía ha respetado, pero está bien que la pongan ahí, está bien que pongan que debe haber unos componentes de medio ambiente en el marco de la lucha contra las drogas, pero es necesario que usted también persiga la delincuencia y desmantela a organizaciones criminales porque eso es tratado a compromisos incluso del acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, cuando nosotros damos y decimos, consideramos que eso es un plan social y ambiental, que no hay lineamientos, que no hay estrategias, que no hay directrices, que es un documento de 120 páginas y tres se refieren a ese tema, la respuesta del gobierno fue, el ministro fue, no, es que eso está en la política de seguridad, entonces, no fuimos a la política de seguridad que no es del ministro de Justicia, el ministro de Defensa y entonces, ahí nos encontramos que efectivamente hay una relación o tocan los temas de antinarcóticos frente a la inteligencia, pero vuelvo y repito, eso no tiene nada que ver con la fiscalía, pero le reitero ahí, nosotros preparando este material, el gobierno le ha dicho fiscal a usted y al país, mire, pero está disparado el decomiso de cocaína, especialmente de la Armada, está disparado el decomiso de marihuana por parte de la policía, especialmente a nivel terrestre, es decir, el gobierno dice, se está combatiendo el narcotráfico, no se ha bajado la guardia con el narcotráfico, usted comparte esa visión, lo que hay que entender es lo siguiente, o entiéndole que no, ese disparado, no, ese disparado se han mantenido los incautaciones, se ha mantenido cierto nivel de incautaciones y aquí hay un tema de diferencias desde el punto de vista en incautaciones en el país, ¿qué quiere decir? Cuando en enero y marzo advertí, en enero y febrero advertí la caída de la incautación en Colombia, hubo un proceso además de articulación entre las fuerzas y la Fiscalía General de la Nación, esto significa que seguimos trabajando articuladamente, ha habido una incautación o una interdicción marítima mucho más importante, se ha disminuido todo lo relativo al territorio, es decir, se deja que circule, se interviene en el mar y por supuesto que circule por tierra, que circule por tierra y eso es lo que ha generado unos mayores índices de criminalidad, por ejemplo, tenemos 88 hechos hoy terroristas en el país, desde el mes de enero a hoy, tenemos al mismo tiempo un incremento de 35% en las masacres que se han presentado en el país, entre masacres de más de 3 y 4 personas entre el año pasado y entre enero y junio de este año, y al mismo tiempo tenemos 3 mil, para ponerle para darles una cifra, 3 mil 350 órdenes de captura pendientes por materializar en el territorio nacional, 456 por homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y familias de reincorporados, esto, esto está llevando a qué, está llevando a claro, hay unas interdicciones, pero es necesario combatir internamente también el narcotráfico de una manera, desde el punto de vista de la misma erradicación. Todos estos números tienen que ver con narcotráfico, me refiero a esta situación de orden público que estamos viendo fiscal, la relación es directa con el narcotráfico. No, yo creo que, sí, yo creo que hay un problema de narcotráfico, definitivamente, porque es que las economías criminales son las que generan los niveles de violencia, si usted ve lo que está ocurriendo en Cauca o en el Catatumbo o en Arauca, usted observa que estamos en una circunstancia en donde se ha venido incrementando la violencia, se ha venido incrementando además el flujo de recursos y al mismo tiempo pues se ha disminuido la posibilidad de intervenir en zona rural para hacer efectivas las órdenes de captura. Creo que esa es una tarea que hay que hacer, hay que decirla y por supuesto pues se requiere que esa política de seguridad sea una política de seguridad que efectivamente llegue hacia los lugares donde se requiere mayor estrategia estatal. Fiscal, usted dice que una de las razones tiene que ver justamente con esa expansión del narcotráfico, pero ¿cuáles son las otras razones por las cuales se ha venido incrementando la violencia en esos territorios que usted acaba de mencionar? Bueno, hay lugares en donde se incrementa la violencia y hay lugares donde se disminuye la violencia. Entonces es interesante ver en la estrategia qué es lo que está ocurriendo. En algunos lugares se aumenta la violencia porque hay mayor conflictividad o digamos una competencia por esas economías criminales de grupos criminales. Entonces el ELN o las disidencias o los caparros o etcétera, etcétera están compitiendo por esas economías criminales y generan además un efecto contra la población civil. ¿Qué ocurre con la fuerza pública? En muchos lugares del país la fuerza pública es replegada. Por ejemplo, en el caso casos concretos como el Cauca o casos concretos como Catatumbo o Arauca. En algunos otros lugares lo habíamos visto ha disminuido los niveles de violencia o de denuncia que podemos nosotros determinar de denuncia porque se ha venido suplantando entonces o la gente finalmente no denuncia porque sabe que hay cierto control territorial dentro de esos lugares que es lo que ha venido denunciando el gobernador del Caquetá o el gobernador del Metro. Ese diagnóstico perdóname la expresión fiscal es peor me da pena ser tan coloquial porque es que entonces si le entiendo donde está disminuyendo la violencia no es por acción de la fuerza pública en buena medida sino porque esos grupos armados ilegales controlan a la población civil en algunos lugares del país sí por supuesto y eso se ven y ustedes mismos lo han venido en Chocó por ejemplo lo han venido mostrando en Chocó por supuesto en Cauca ustedes lo vieron en Rosas o lo vieron en diferentes lugares del país donde ha venido disminuyendo la acción del Estado a partir de un control de esas organizaciones y eso nosotros lo hemos visto también en algunos otros lugares con violencia urbana como por ejemplo lo que hemos visto en Barranquilla lo que hemos visto en Cartagena lo que hemos visto en Santa Marta donde muchos de esas pequeñas organizaciones criminales que son organizaciones con carácter político costeños los de digno palomino etcétera clan del golfo quieren además jugar un papel dentro de una negociación y se hacen fuertes a través de acciones en eso en la medida en cierta medida usted termina coincidiendo con el presidente Petro porque en su discurso del 20 de julio haciendo el diagnóstico del orden público él decía eso que el tema se está volviendo un asunto de rentas criminales al final del camino es lo mismo sí yo creo que todos pues todos coincidimos en que las rentas criminales son mire lo interrumpo por lo siguiente es que en este tema conocimos Catalina lo conoció con sus fuentes de la fiscalía una carta turísima y quiero que su opinión sobre esta carta no sé si la tenemos en graficación para verla pero básicamente les contamos a los televidentes y usted me corregirá de qué estamos hablando es una carta dirigida por el señor el doctor Harles Max Cortés es el director seccional de la fiscalía de Narauca me corrige la carta tiene fecha Catalina usted me corrige del 22 de julio la semana pasada dirigida desde Arauca pero se la dirige nada más y nada menos que al ministro de la defensa Iván Velásquez y prácticamente para no leerla completamente el tiempo a premia pero básicamente le dice señor ministro no tengo gente ni de ejército ni de policía para ir a hacer las diligencias judiciales bueno este es otro este es un punto clave por lo siguiente yo lo he dicho y aquí les acabo a ver las cifras de las órdenes de captura sin ejecución mire lo que lo que está planteando un funcionario de la fiscalía de carrera porque aquí la gente cree y dice es que el fiscal Barbosa se va en seis meses no no es que aquí no puede llegar ningún fiscal general nuevo a decirle a la gente que no puede perseguir organizaciones ni investigar eso creo que es importante decirlo y este funcionario director seccional de Arauca dice mire me han disminuido la Dijin no tengo como levantar hacer actos urgentes o hacer levantamientos de cadáveres en Cravo Norte Puerto Rondón Cubará zona rural de Tame Saravena y tenemos 180 órdenes de captura que nos ha entregado la judicatura por trabajo de la fiscalía 28 con cabecillas del ELN y 12 de disidencias y no podemos tampoco capturarlas y no tenemos apoyo de la policía nacional y le manda una carta al ministro diciéndole que es lo que pasa estamos haciendo un balance de lo que está ocurriendo acá y en otros lugares del país y el panorama es exactamente eso le iba a preguntar se repite se repite también en otros lugares del país y el panorama es igual pues obvio entonces cuando dicen es que no hay guerra en Colombia o que la cosa está disminuyendo que hay menos soldados y policías pues obvio porque no hay ni policías ni soldados en zona rural pero por supuesto porque es que no hay control en algunas zonas del país de policías y de militares y la gente que nos está mirando sabe muy bien que más allá de los discursos existen realidades o sea a la hora de la verdad la gente dice ¿dónde puedo denunciar? pues si la Fiscalía General de la Nación no puede entrar a zona rural pues no puede denunciar y le añado otro panorama bastante preocupante es el tema electoral o sea ¿qué va a pasar entonces en plena época electoral con comunidades que usted dice que en este momento están siendo amenazadas y que ni siquiera van a denunciar entonces ¿qué vamos a esperar en esta época electoral? Anoche lo vimos Catalina en un informe de Álvaro Freya se vio aquí en Noticias Caracol solamente en una subregión en los Montes de María en el Caribe y allá la gente dice aquí hay que votar por el que nos digan los señores ya sabemos quiénes son pues mire volvemos otra vez entonces a ciertos escenarios de hace 20 años y 25 años es decir donde tenemos un problema grave frente a la libertad electoral bien usted es a propósito del caso Mancuso que arrancamos hoy se hablaba de que debe haber la verdad etcétera etcétera muy bien es importante que el país siga conociendo qué fue lo que ocurrió durante toda esa época pero parte de lo que ocurrió en esa época es que se empezaron a cooptar con organizaciones criminales y a controlar las poblaciones justamente para el ejercicio electoral y la corte suprema de justicia en los primeros años o en la segunda segunda parte de la primera década de este siglo empezó a condenar a una serie de personas por la parapolítica por la farpolítica etcétera eso eso se va a terminar repitiendo en 15 años o en 10 años ¿por qué? porque si no hay control del estado de derecho dentro de los territorios pues va a haber una cooptación política en algunos lugares del país y las personas elegidas en algunos de esos lugares van a tener una relación directa con los compromisos que hicieron esas organizaciones es decir estamos repitiendo la historia o seguramente la repetiremos y estaremos en 15 años hablando de lo mismo y de los nuevos actores que fueron condenados por la corte suprema de justicia dentro de 5 años es decir el tema el tema es presencia del estado fundamental fiscal 734 minutos estamos hoy en noticias caracol de la mañana con el fiscal general de la nación otro tema importante y también que ha generado polémica el secretario de transparencia de la presidencia de la república el señor Andrés Hidárraga la semana pasada entregó un informe estuvo aquí sentado en noticias caracol hablando sobre un balance que le entrega Catalina y quisiera que usted nos ayudara a desarrollarlo él dice casi que en el 90% 93.99% imagínese más del 90% de los casos de corrupción en Colombia quedan impunes no hay capturados no hay investigaciones y pues aquí el guante le cae directamente a la fiscalía si entiendo yo y se lo preguntamos acá él dice no aquí hay un tema de vacío institucional en muchos sectores no solamente la justicia pero pues evidentemente fiscal yo no sé si el vainazo el sablazo duro fue a la fiscalía ¿qué tiene que decir? usted ha hablado con él ha hablado con ellos para hablar de los resultados que hay en temas de corrupción ¿es así como lo plantea el secretario de transparencia? mire nosotros hemos logrado hoy 3.192 condenas vamos a tener unos gráficos para que nos ayuden y ayuden a nuestros televidentes a mostrar adelante fiscal ahí estamos hablando de lo que ha ocurrido de lo que ha ocurrido en el periodo de la Fiscalía General de la Nación 18.935 imputaciones 3.192 condenas medidas solicitadas de aseguramiento 4.796 en el marco del COVID hicimos 171 imputaciones 42 alcaldes 5 gobernadores podemos hay una hay una adicional que podemos mirar y esta es muy importante para que ustedes vean hemos hecho en esta administración a los actuales gobernadores 7 gobernadores con 19 imputaciones y 43 gobernadores ex gobernadores con 63 imputaciones y por supuesto funcionarios de la rama judicial miembros de la fuerza pública es decir no hay impunidad no mire yo lo que digo es lo siguiente es muy fácil uno salir a decirle a la justicia porque no solamente es a la fiscalía es decirle a los jueces a los magistrados a los tribunales a los magistrados de tribunales decirle es que aquí en Colombia hay impunidad pues hombre si hubiese impunidad porque no miramos exactamente lo que hemos hecho comparado con cualquier otro país frente al caso de Brech en donde hicimos en esta administración más de 100 imputaciones adicionales donde hemos llegado al punto más alto de la cadena donde el caso de centros poblados se resolvió donde el caso incluso de Mario Castaño que fue un caso tan grande como el carrusel de la contratación se resolvió también con sentencias anticipadas que hay casos al mismo tiempo que ojalá uno quisiera que fueran más rápido sí yo le doy un dato aquí en Colombia yo recibí la fiscalía con 2.700.000 procesos activos importante 2.700.000 procesos activos hemos recibido denuncias desde el 20 de febrero desde el 13 de febrero del 2020 a hoy más o menos 7 millones y medio de denuncias en Colombia de todo tipo de delitos imagínese usted 7 millones y muchas de ellas al mismo tiempo que no tienen mayor fundamento porque el deporte nacional es la denuncia 7.500.000 denuncias y nosotros entregaremos la fiscalía con menos de 1.400.000 500.000 denuncias que es la forma más digamos el inventario más pequeño que se ha entregado desde hace ya más o menos 13-14 años en el país entonces lo que quiero decir es lo siguiente claro que existen temas que tenemos que mejorar pero de ahí uno a decir que Colombia es un país de impunidad que Colombia no la justicia no pone la cabeza parece que es una barbaridad entendiendo el trabajo que estamos haciendo y que ojo estamos haciendo 23.000 funcionarios de la fiscalía que es el mismo número de funcionarios que tenía la fiscalía general de la nación en el 2013 fiscal si le entiendo bien algunos sectores dicen que ese tema se manejó con ligereza es decir se están mezclando peras con manzanas porque una cosa es el tema de las denuncias y otra cosa es el tema de capturas imputaciones y temas que ya estén en indagación si yo creo que la gente aquí confunde en el país y es importante que la gente lo entienda la fiscalía investiga la fiscalía solicita medidas de aseguramiento la fiscalía lleva los casos ante los jueces y son los jueces los que también tienen que tomarse un tiempo para proferir sentencias entonces claro si yo tomo todo el panorama amigo hay impunidad porque no se ha resuelto un caso con sentencia ejecutoria de segunda instancia que se puede tomar cuatro o cinco años pues habría impunidad pero yo si le voy a decir una cosa el día en que Colombia se convierte en un país en donde saquen sentencia en cinco días hay que huir de este país porque entonces en ese momento lo que hay es un hay una gestapo que está tratando con informes de inteligencia no o hay informes de inteligencia y con eso están buscando condenar gente a granel todos los colombianos tienen derecho fundamental debido al proceso y todo el mundo que tiene un proceso judicial tiene derecho a estar frente a las formas que están en los códigos de lo contrario no habría justicia en Colombia tampoco 7 de la mañana 39 minutos señor fiscal quisiera que en un minuto en unos instantes nos responda lo siguiente usted entrega cifras usted entrega números usted habla con hechos con fallos con decisiones pero a usted sus críticos le dicen que usted está haciendo política se le hemos preguntado acá pero en un minuto quiero que nos hable de eso y también le tenemos alguna batería de preguntas sobre temas puntuales coyunturales que tienen que ver con Laura Sarabi Armando Benedetti Odebrecht el hijo del presidente Petro pero le pedimos a usted a nuestros televidentes en una pequeña pausa ya volvemos con ustedes el fiscal general aquí en Noticias Caracol 7.49 minutos de la mañana también lo vimos hoy a propósito de esa carta que mencionaba Wilson Quimbay enviada esta madrugada por Salvatore Mancuso aceptando ser gestor de paz como lo anunció el presidente Gustavo Petro aquí en el estudio de Noticias Caracol el fiscal general de la nación también lo vimos hoy acaba de decir que judicialmente no es posible que quede en libertad el señor Mancuso en caso de que vuelva a Colombia y se convierta en gestor de paz 7.50 minutos nos quedan unos minutos Catalina para preguntarle al fiscal vamos a ver si lo logramos a ver si logramos y nos queda mire uno, dos, tres tengo aquí cuatro no sé usted cuál es exactamente lo mismo el fiscal se ríe y dice vamos a ver bueno arranque pues mire que usted hace pocos minutos tocaba el tema Odebrecht y quiero preguntarle dos cosas lo primero hace dos semanas se le imputaron cargos al excandidato Oscar Iván Zuluaga pero quiero preguntarle por qué la fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en su contra teniendo en cuenta pues ese cúmulo de pruebas que había en donde al parecer pues él cometió ese delito la interrumpo en una grabación él reconoce que sabía la entrada de la plata fiscal por qué no se pide esa medida de aseguramiento en principio y lo segundo es la fiscalía se aproxima a decisiones judiciales con otras campañas relacionadas con Odebrecht muy bien frente al primer aspecto es una decisión autónoma y que toma el fiscal del caso que adelanta ese proceso y no le compete al fiscal general de la nación entrometerse en las solicitudes que se hagan o no hagan en un proceso específico es decir yo lo que hago es observar qué es lo que está ocurriendo en la fiscalía y transmitirle a la opinión pública cuando estoy en estos escenarios cuál es el qué es lo que ha ocurrido lo único cierto acá es que se ha formulado imputación en estos casos por unas evidencias que se han planteado y que la han planteado en una audiencia y a partir de ahí yo no tengo mayor 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 información sobre por qué se solicitó no se solicitó lo cierto es que tenemos claridad de una de un caso fuerte que seguramente va a tener éxito ante los jueces frente a las otras campañas no tengo información sobre el particular sobre si se avanza o no se avanza hacia más decisiones de campaña lo cierto es que estamos llegando a un punto donde habrán decisiones de la fiscalía general de la nación tal vez un par de fases adicionales a Odebrecht y donde hoy todo esto también ha sido producto de una cooperación judicial que se ha hecho con los Estados Unidos que se ha hecho además también gracias al trabajo de la fiscalía general de la nación en el caso puntual del precandidato presidencial se hizo un trabajo propiamente de la fiscalía derivado de una imputación que se dio en marzo del año pasado y judicialmente pues no se descartaría un principio de oportunidad fiscal en el caso de Oscar Iván Zuluaga no judicialmente no se descarta ninguna posibilidad de acuerdos de terminación anticipada del proceso en ningún caso porque lo que existe es posibilidades o bien de preacuerdos o bien de principios de oportunidad siempre existen y por supuesto eso lo definirá en su momento quien tiene la dirección de su proceso pero no el fiscal general de la nación también hablando de audios fiscal hace algunos meses se conocieron algunos audios del ex senador Armando Benedetti en donde hablaba del ingreso de 15 mil millones de pesos que va a pasar con ese caso que ha pasado con ese caso en la fiscalía como ha avanzado el ente investigador mire recuerden ustedes que esta persona fue nombrada embajador se remitieron una serie de procesos a la fiscalía por competencia porque la fiscalía tiene competencia sobre embajadores una especie de fuero de atracción que estaban en la corte suprema de justicia y entiendo que se está verificando cuál es la nueva condición de ese embajador si ya tiene una condición si ya perdió su condición de embajador ya le aceptaron la renuncia en ese orden de ideas entonces la fiscalía según la información que existe tendría que verificar si entonces esos procesos retornarían a la corte suprema de justicia porque los procesos fueron remitidos y los temas por los cuales fueron remitidos se hicieron según lo que se informa por su condición o su calidad de senador en ese orden de ideas a la sala de instrucción de la corte suprema de justicia a quien le compete conocer esos procesos y lo que haría sería una remisión la fiscalía una vez se constaten todas esas circunstancias pero repito eso es una actividad judicial que adelantará la fiscalía es decir si le entiendo fiscal para ser un poquito claros en un tema que judicialmente es complejo cuando este señor habla en los audios que revela la revista semana donde denuncia que entraron 15 mil millones de pesos a la campaña de presidencial de Gustavo Petro no se sabe si ahí él era todavía en condición de senador o en qué condición para saber cómo se le recibe o cómo se le amplía esa denuncia eso es muy importante la pregunta porque es allí donde se determinan las competencias de la fiscalía y la competencia de la sala de instrucción de la corte entonces todo eso son procesos que están en este momento en verificación para determinar qué decisión toman los el encargado los encargados de ese proceso en la corte porque entenderán en la fiscalía porque entenderán ustedes que hay múltiples procesos judiciales contra el señor Benedetti que llegaron de la de la corte suprema de justicia entonces todo eso se tendrá que evaluar y la fiscalía tomará una decisión sobre el particular el señor Benedetti no asistió la primera vez que fue llamado a declarar ya se reprogramó esa esa diligencia entiendo entiendo que hubo una reprogramación que se va a dar a principios del del desde ahí se dio la fecha el día de hoy creo que es principio del próximo mes nos quedan otros dos casos el tiempo a previa señor fiscal no quiero dejarlo ir con este Laura Saravia que ha pasado con ese caso con el tema de olígrafo todos esos temas están avanzando en la fiscalía general de la nación y seguramente el ente acusador tomará las decisiones en el marco del respeto al debido proceso de las garantías judiciales pero no es un asunto que tenga el fiscal general la pregunta puede sonar de pero grullo pero fiscal garantiza usted que se va a llegar hasta el fondo de este caso se lo pregunto porque hay un muerto de por medio que la medicina legal determinó que fue un suicidio pero hay un muerto fiscal hubo interceptaciones ilegales hubo un polígrafo utilizado como ya todos lo sabemos es decir hay una cantidad de preguntas por responder ahí se va a llegar hasta el fondo para establecer realmente que fue lo que pasó yo le garantizo al país que habrá resultados sobre ese tema eso es lo importante no me voy de la fiscalía sin que lo haya y otro tema pues ya para ir cerrando tiene que ver con Nicolás Petro fiscal sabemos que por el tema de la recusación ese tema quedó un poco congelado pero ya se resolvió le negaron la recusación le negaron la recusación pero entonces qué va a pasar con Nicolás Petro ya han logrado pues recopilar material probatorio que evidenciaría algún tipo de delito o qué va a pasar con ese caso ahí repito de nuevo lo mismo que dije en la anterior respuesta nosotros la fiscalía sigue trabajando en el marco del respeto al debido proceso y cualquier decisión es competencia de los fiscales que tienen ese caso y también judicialmente cabría un principio de oportunidad como en cualquier otro caso en todos los casos judiciales y penales en Colombia siempre existen principios de terminación anticipada de los procesos y siempre se tendrá que evaluar por parte de quienes llevan esos procesos todas las alternativas procesales para poder darle respuesta al país yo siempre he sido un admirador del sistema acusatorio con las críticas por supuesto que uno puede hacerle pero yo creo que es importante que si se pueden terminar los procesos previamente vale la pena lo vimos en el caso Pechi justamente lo vimos en el caso de Johnny Erleal en donde se intentó un preacuerdo no se logró pero siempre se busca la posibilidad de que existan terminaciones anticipadas para que existan sentencias rápidas muchas veces la gente dice si no se resuelven los casos de esa manera la gente diría ah pero es que esto se va a demorar 10 años no siempre todos los instrumentos procesales son utilizados en todos los procesos o sea usted está queriendo decir que en el tema de Nicolás Petro la fiscalía estaría dispuesta a llegar a algún tipo de negocio yo no estoy hablando de este caso concreto porque no conozco los pormenores del proceso y digamos que la fiscalía es autónoma y los fiscales son autónomos en ese tema como se ha definido pero lo que yo digo es que en cualquier proceso siempre existen las alternativas procesales fiscal me queda un tiempo un instante para una pregunta final la que habíamos sometido antes de la pausa columnistas políticos observadores que lo critican a usted dicen ¿por qué es tan diligente en criticar al actual gobierno y tan blandito con el anterior? porque yo creo que aquí se puso en riesgo la institucionalidad del país en este gobierno en muchos temas y porque yo soy el fiscal general de la nación y lo que hago es defender las competencias de la fiscalía cuando me solicitan levantarle una orden de captura a un extraditable sin fundamento judicial pues yo tengo que decirlo o si no me convierto en un delincuente y yo no soy un delincuente y en ese sentido si el país y si la gente en este momento me critica y me dice que es que yo tengo algún interés diferente al ejercer este cargo pues básicamente es porque muchos de ellos están molestos porque estoy cumpliendo mi ejercicio de fiscal general de la manera como lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo es decir yo me comprometí a hacerlo y lo estoy haciendo bien que por qué no lo hice antes porque a mí nadie me solicitó en el gobierno anterior cosas de esas porque al mismo tiempo yo nunca tenía que andar cazando micos en el congreso yo nunca tuve que hacer eso yo nunca tuve que ir al congreso de la república a decir que había que ojo con este mico que era beneficiaba a uno u otro eso nunca tuve que hacerlo podemos criticar uno u otro pero mi rol ha sido la defensa de la institucionalidad del país y la defensa de unos principios que mucha gente comparte en lo que está escuchando es que aquí la gente escucha y dice hombre que hay que pagarle unos recursos a gente por ejemplo que comete delitos hombre denle los recursos a la gente que no comete delitos que hay que defender para que no que hay que defender a la gente de los 80 mil personas que son los que están privados de la libertad pues sí pues hay que defenderlos hay que darles unos derechos sí pero hay 49 millones 920 mil colombianos que no han cometido delitos en Colombia y que nos están viendo principios esenciales usted no tiene interés el interés político que yo tengo es cumplir con mis funciones constitucionales hasta el 13 de febrero del próximo año ese es el único interés que yo tengo si a mucha gente le molesta lo que yo digo mire a mí me tiene sin cuidado pero también hay millones de colombianos que están de acuerdo con lo que estoy diciendo pues señor fiscal ha sido una charla muy interesante una hora charlamos de verdad muchas muchas gracias señor fiscal por haber estado en el estudio de noticias caracol hablando de temas puntuales difíciles complejos y de la labor que está desarrollando al frente de la fiscalía de verdad muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes y por supuesto a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy el fiscal general aquí en la primera edición de noticias caracol